Gracias, presidenta. Evidentemente no voy a ser yo quien vaya a defender punto por punto cada una de las partidas presupuestarias, ni quien va a dar argumentos para que se vote a favor, pero sí quería responder en estos tres minutos y medio que tengo a algunos grupos parlamentarios que han acusado de frentista o de frentistas a quienes apoyamos la elaboración de estos presupuestos y las políticas aplicadas hasta este momento, porque no hay frentismo, pensamos nosotros, ni en la elaboración de estos presupuestos ni en la acción política de este gobierno. Hay una nueva mayoría, eso sí, que ha elaborado unos presupuestos distintos en algunos aspectos a los de otros ejercicios y que aplica, lógicamente, políticas diferentes o incluso un nuevo modo de hacer política. Pero esto no es frentismo, esto es el juego de mayorías y de minorías, porque no hay ningún bloque conformado para atender a solo una parte de la sociedad, como había hasta ahora. Las acusaciones de frentismo, si me han antojado, en algún caso, excusas que esconden falta de argumentos y capacidad de crítica. De hecho, la mayoría de los grupos ni siquiera han agotado su tiempo parlamentario o incluso ni siquiera la mitad de su tiempo parlamentario. Por lo tanto, podrían haber planteado otra serie de críticas más argumentadas. Pero algunos han preferido insistir en lo del frentismo y creo que han quedado en evidencia y han demostrado que no tienen demasiados argumentos. Pero allá lo que hemos intentado plantear ha sido analizar, desde nuestro humilde escaño, cada una de las partidas presupuestarias y las políticas aplicadas hasta ahora. Hemos criticado algunas políticas y hemos apoyado otras sin ningún tipo de complejo y sin escondernos y sin formar parte voluntariamente de ningún tipo de bloques. Depende qué medidas hemos apoyado, depende de qué medidas hemos criticado, porque evidentemente no pensamos que estos presupuestos que se van a aprobar hoy sean perfectos o que no se puedan criticar, como algún grupo ha hecho. Tampoco pensamos que los populares o los socialistas sean unos angelitos que vayan a hacerlo todo bien a partir del día de hoy o que no se hayan equivocado en nada desde el día 1 de marzo. En absoluto, claro que no. Pensamos que en el momento actual es la alternativa mejor que tenemos y nosotros esta alternativa de momento la apoyamos, la apoyamos sin ningún tipo de complejos, lo cual no quiere decir que podamos seguir haciendo crítica y crítica constructiva. Gracias.